¿Qué pasa chavales? Ya estamos aquí, bueno seguimos con Soma, como veis he cambiado un poquito de look, me he cortado el pelo y bueno, me he hecho un trasplante de cara porque me he masturbado compulsivamente, pues me pegué fuego me he tenido que trasplantar pie del culo, pero no pasa nada y nada, seguimos con la recapitulación, sabéis que, bueno, pues somos Simon y nos metieron aquí nos hicieron escalar el cerebral Ya estás jugando y ahora estás... ¿Qué haces tío? Nada, pensaba que no estabas Y me has robado la voz Bueno chavales, vamos a seguir con Soma, bueno, perdón, vamos a seguir con Soma, yo también estoy... Doy por comenzada la semana Medina Soy yo Medina Sí, estamos un poco oscuros, si queréis le puedo dar un poco con esto No, que tiene que dar miedo, doctor A ver, ahí, asómate Asoma, jaja, asoma Bueno chavales, eh, nada, vamos, eh, he decidido que como el juego no me está dando nada de miedo, pues vamos a jugar un poco de noche Y nada, voy a hacer la recapitulación, como siempre Somos Simon Que nos vamos a morir, nos teletransportan por una cosa rara que ya nos han explicado por qué A un mundo lleno de... un mundo en el que ha caído un cometa en el planeta Tierra Y está todo desolado Y solo queda... Desolado Perdón Solo queda muy poca gente Por fin vemos a Katherine A Katherine Y... según la palabra que tengas Y... Y nada, eh, es un robot, no es una persona, es un robot Pero es que nos dice que nosotros también, tío, somos robots Es más, no es que seamos robots, es que somos un escáner cerebral ¿Por qué? Porque hay una especie de proyecto para cuando el mundo se fue a la mierda llamado El Arca Sí, muy bien Llamado El Arca, en el cual han cogido escáneres cerebrales de humanos y nos han metido... Me revienta mucho ver a Mariloa ahí, tío Mola mucho Eh, por favor, que estoy haciendo la recapu La recapu Eh, han cogido escáneres cerebrales de humanos No me estás dejando, tío, esto es importante Han cogido escáneres cerebrales de humanos Y los han puesto en... En el Arca Por favor, tío Sigue, sigue, tú sigue Bueno, vale Y los han puesto en el Arca Porque los iban a llevar a un sitio y si el mundo se iba a la mierda Y el mundo se está dando a la mierda ¿Qué pasa? Que nosotros nos hicieron un escáner cerebral hace mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana No, en una galaxia muy lejana, no Pero hace mucho tiempo nos hicieron un escáner cerebral ¿Y qué pasa? Que... Por eso, de repente, aparecemos en ese lugar con robots Y como pone aquí Catherine quiere que Simon le ayude a descubrir lo que ha pasado con un proyecto llamado Arca Quiere que Simon acceda a un ordenador cercano e informe de sus descubrimientos ¿Eh? Mariló dice que sí ¡Catherine! ¡Ay, qué mona! ¿Qué pasa? Que... Catherine también es un examen... Es un escáner cerebral Ella, después del escáner, hizo todo lo del Arca Lo mandó a donde fuera tal... Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora es un escáner cerebral Ella no sabe lo que ocurrió después de ese escáner cerebral ¿Vale? Entonces, resulta que el Arca la iban a lanzar fuera de la tierra Pero al parecer no llegó Y entonces está en la tierra O sea, no llegó a ser lanzada ¡Oh! Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay que ver... El Arca está aquí No puedo clicar nada ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ah, sin más! Ya está Me encargo de que lleguemos hasta allí Puedo moverme, saltar, nadar, más o menos Estás atascada en esas propietas El Omnitur Yo te llevo allí y tú me indicas que hay que hacer ¿Por qué? ¡Tonta! Va, si sabe yogur ¡Sí! ¡Lancemos el Arca! Pues vamos a Z, coño Y pillamos el Zubat ¿Zubat? Sí, es un Pokémon, tío Claro, es que no puedes hacer nada más Sí, lo hemos visto antes No sé si os acordáis En el capítulo anterior Sí, es verdad, sí Vale, esto era la entrada, ¿no? Sí, hemos ido por aquí Y allá al fondo estaba el monstruo Voy, 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 voy Perdona, perdona Hostia, qué ansias, por favor Vale, ella está aquí ¡Vamos! ¿Puedo sacarla? ¡Ah! Ah, vale, entonces... Ah, entonces no va siempre con nosotros Solo cuando la conectemos Joder, qué bajón, tío Yo quería hablar con ella más rato Ya era, tío Tiene una voz sexy Hostia, qué miedo, tío Hostia, qué miedo Porque es que no se ve nada bien, tío Entonces ahora vas puto solo Sí, tío Vamos puto solos, tío A ver por aquí qué hay Menos mal que este juego ¡Ah, mira! ¿Qué? Mosquito, mosquito Venga Vale, vale Uf, estoy muy cagado, eh Pero estoy cagado ¡Oh! Ufff Bueno, el barco ya lo vimos Y estaba aquí, sí Vamos, vamos corriendo, tío Vamos corriendo Y vamos a ver si ahora con el Omnitool de Katherine Podemos hacer que funcione ¿Embarcación de emergencia Curie 4? Me tiro un pedo y te mato Sí, sí, te oigo Puedes poner esto en marcha y se señala al pene ¿Puedes poner esto en marcha? ¡No! Caterina ¡No! ¡Hala! A lo mejor encontramos una embarcación como esta Vale, vale, sí Gracias Muchas gracias, Caterina ¡Vámonos! ¡Abre! ¿Nos vais a dar miedo ahora? Vale, ¿a dónde hay que ir? ¡Wiii! ¡Oh, cómo mola! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ah! ¡Dios! ¡No, mierda! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, tío! ¡El monstruo es asqueroso! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¡Corre para allá! No, no, no está, no está allá, no está allá No está allá, los cojones No, no está ¿Nos acercamos otra vez? Vale Ya no está ¿Y ese pavo por qué está fuera del agua ahora? ¿Qué hace con su vida? Mételo, mételo Acércalo, acércalo Vale, vale, nos permiten acceder ¡Corre, corre! ¿Hay alguien aquí? ¿Puedo pasar? Gracias Está muy oscuro Ah, vale, tengo la linterna Vale, nada por aquí Nada por allá Vale, vamos otra vez aquí arriba Porque, tío, si hay una escalera y hay que subir a algún sitio Será por algo, macho Tampoco puede ser que... Igual te están troleando Pues no... Estas enseñadoras del juego No... Eh, tío, hacemos una... Tiene una fumada esta Eh, tío, vamos a poner esa escalera Eh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hostia, ¿por qué no lo hemos visto antes? Porque está al otro lado Ah, en la otra derecha, ¿no? En la otra derecha No, 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 no Ay, ay, ay ¿Dónde está? Enderman ¿Dónde está? ¿Es aquello? ¿Qué es eso? Hostia, 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 hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pero qué es la chica de la curva! Sí, sí, es la chica de la curva Mira, vamos a llamar a la chica de la curva de adelante ¿Dónde está? ¿Sabes qué significa curva en polaco? No ¿Muerte? ¡Puta! Mariló, de vez en cuando tú miras a Mariló y se te pasa todo, tío Mmm... Sí... ¡Shh! ¡Ah! ¡Un palo! Calla, calla, calla ¿Está ahí arriba? No, no, el otro arriba Perdón Esa música no me mola nada y ya no sé dónde estamos No sé si estamos yendo volviendo o qué ¿Estamos yendo en círculos? Vale, no No, pero bordea la piedra acá esta Ah, vale No, pero es como un barco gigante Hay que entrar al barco, de hecho Ah Ah, mira, aquí hay una escalera O algo Bueno, escalera, un palitroque Pero bueno Es como... ¿Qué es eso? Tío Qué movidote Sí Es como de un bicho muy grande, tío Y asqueroso Es una vertebral de un... No sé Vale, aquí hay escalera Una super anaconda Como la tuya Vale, 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 vale Entrada, chavales Entrada Vale, vale Y escalera Entrada y escalera Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Uff, sí Esto como... Vale, vale, vale 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 ¡Ah! Dios, que hijo de puta Dios mío, una caja Que cabrón ¿Cómo juega conmigo? Qué bueno, tío Mira, mira Mira cómo flotan las cosas Qué guay Vale, vale Esto es en el agua, tío No entiendo Uy, uy Otro carga Otra carga Vale, vale, vale Vale, a ver Esto está muy oscuro, chaval Uff, 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 uff ¿Puedes ver algo más oscuro? No No lo puede haber ¡Tu culo! ¡Ah! Para, tío No grites Que lo haces peor Es que había algo ¿No lo has visto? Sí Pero no sé qué es Yo tampoco, tío A ver ¿No, al otro lado? ¡Ah, Dios! Pero no hay nada O sea, no sé Es una interferencia El cielo está negro Algún inicio de vida Cambio, hooper ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Hala! Está como... ¡Ah! ¡No, no, no! La pava, la pava, la pava 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 La pava No, 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 no No nos sigas, ¿eh, pava? ¿Nos estás siguiendo? Este está... Mira que... Mira, está a mi lado Tienes tan cerquita de ti La pava, la pava La pava La linterna, tío No la tenía puesta, creo O sí ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hostia, qué susto me has dado, cabrón ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Qué hijo de puta eres, tío! Te quiero ¡Qué hijo de puta eres! Me has dado un susto muy grande, tío Estamos jodidos ¿Dónde está? ¡Mierda, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Oh, Dios, qué es eso, qué es eso! ¿Quién es? A ver, vamos a verlo más de cerca ¡Dios! ¿Tienes tetas? ¿Has muerto? No, no, siempre se nos dan una segunda oportunidad Lo que pasa es que a veces está y a veces no Y ahora parece que no está Pero estamos muy jodidos y vamos como cojeando y tal Vale, aquí no está ¿Pero qué es eso? ¿Por qué está en el aire? No lo sé, tío Eso sí que no lo sé ¿No podemos cerrar? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Escóndete! No viene, no viene, no viene No viene, tranquilo ¡Dios, que no viene, dice! ¡Mierda, nos ha jodido, nos ha jodido! ¿Sí? ¿Vas a morir? Sí Es que no hay nada que hacer Es que no hay nada que hacer ¡Oh, no hay nada que hacer! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay dos! ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Shh! ¡Qué mal rollo! ¡Has muerto, dice! ¡No te jode! Bueno, chavales Estamos gritando mucho Y no sé si los vecinos van a decir Pero estos qué hacen, tío Nada, la semana que viene Que va a seguir siendo la Semana Medina Porque vamos a grabar dos décadas ¿Dos décadas? Al paso que vamos igual, sí La Semana Medina suele ser Pero creo que ahora vamos a comer pollo primero Bueno, no sé Vamos a ver cómo están primero Porque faltan 20 minutos Sí, tío Pero nada, os quiero mucho, ¿vale? La semana que viene Seguimos con la Semana Medina Y todo ese rollo Y seguimos con Soma, ¿vale? Adiós, quiero adiós Hasta luego, nena Los tíos para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!